Llegamos la convocatoria del Consejo de Argentina y Pilar contra el hambre. Entendemos que es una prioridad trabajar sobre esta situación. La verdad es que nos toca hacer gobierno en un contexto económico y social sumamente difícil, donde, como bien mencionaba Federico, gran parte de nuestra población, es decir, casi un 40% de la población se encuentra en situación de pobreza. Entendemos que no se puede mirar para otro lado, que hay que hacerse cargo de esta situación y por eso conformamos este Consejo, porque además es la prioridad número uno de esta gestión municipal y del Intendente Federico Achaval, así que obviamente nosotros desde la Secretaría acompañando y siendo parte de este Consejo. En este caso, Lourdes, decía recién el Intendente, un poco la idea es que este primer Consejo sea el punto de pie para muchos, seguramente el recorrido en cada uno de los barrios. Sí, creo que la funcionalidad del Consejo es bien concreta y lo que busca es generar soluciones reales. Muchas veces nos pasa, por un lado, que hay soluciones que se proponen desde el gobierno nacional y desde el gobierno provincial, que se podrían implementar directamente desde el municipio. Lo que hace esta mesa es proponer que haya más actores en la implementación de esas soluciones y de esas políticas públicas. ¿Por qué? Porque hay actores que tienen conocimientos, que tienen herramientas que facilitan la llegada y que aseguran la llegada de esas políticas públicas a quien verdaderamente los necesita. Nosotros veníamos señalando cómo el gobierno anterior hacía de la emergencia alimentaria un uso político y electoral. Bueno, esta mesa lo que busca es justamente abordar el problema del hambre con una responsabilidad y con una mirada integral. Por otro lado, lo que también busca es involucrar otros actores de la sociedad que también quieren darle una respuesta al tema del hambre. Tantas veces sucede que en el parque industrial, por ejemplo, hay una donación para hacer de pan, de leche, y el Estado municipal no puede recibir eso. Pero sí un consejo en donde, por ejemplo, otro de los actores proponga poner la logística para distribuir esa mercadería. Y que el Estado municipal, entonces, tiene el conocimiento de cuáles son los barrios, de cuáles son las localidades que mayor necesidad tienen. En definitiva, lo que se genera es una articulación de distintos sectores que tienen distintos recursos, que tienen distintos conocimientos y que nos permiten dar una respuesta urgente y prioritaria al tema del hambre. ¿Tú desde el Consejo, teniendo en cuenta la cantidad de consejeros opositores que hay, ya están buscando consensos, ha habido diálogos en cuanto a esto? Mirá, el Consejo está conformado, la mesa, por lo que viste, hay sectores de toda la sociedad, representantes de los sindicatos, representantes del cuerpo legislativo, representantes del ejecutivo, representantes de culto, de la iglesia evangélica, de la iglesia católica. Obviamente está abierta la conformación, pueden participar otras fuerzas y otros representantes de la sociedad. Ahora, entiendo que hay acuerdo de parte del Consejo del Liberante, en el sentido de que no hay nadie que se oponga a la lucha contra el hambre y es eso lo que se está proponiendo. No es algo que requiera aprobación del Consejo del Liberante, porque es un decreto que firma el Intendente, es una iniciativa del Ejecutivo local. En cuanto a la reunión, ¿se piensa no volver a reunirse? ¿Quedó pendiente? Sí, este fue un primer encuentro. Como bien decía Federico, es una invitación a que todos aquellos sectores de la comunidad, de la sociedad, quieran sumarse. Lo que entendemos claramente es que la lucha contra el hambre requiere cierta mirada integral y es compleja que, si bien hay una responsabilidad principal del Estado en abordarla y en hacerse cargo, digo, la solución no es individual y que es necesario tener una mirada y una participación colectiva de todos los sectores. Así que por eso seguramente vamos a estar en las próximas semanas teniendo una nueva reunión, ya pensando directamente estrategias de trabajo.